Esto es Hechos Internacionales, recibe un gran saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte de primera mano toda la información sobre los hechos más importantes que ocurren dentro y fuera del país. Se resienta el socialismo tras el renacimiento de un Uruguay desvinculado del socialismo. ¿Sí? Así es, tiranos tiembla. Este gran anuncio, recibido con bastante alegría por algunos, viene de manos del presidente Luis Lacalle Pou, tras la toma de poder, quien decida distanciar a su nación de las tiranías de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que respaldó a Uruguay bajo el mando de la izquierda. Desde el domingo 1 de marzo hay un nuevo presidente en Uruguay y de entrada el flamante Luis Lacalle Pou había advertido expresamente que Nicolás Maduro, Raúl Castro y Daniel Ortega no estaban invitados al cambio de mando y así fue. Y durante el acto resonó el himno con mayor furor de lo usual, en particular la estrofa de Tiranos Temblat. Fue por medio de su voto que los uruguayos decidieron poner fin a 15 años de complicidad con las tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua, durante la década y media que estuvo en el poder el Frente Amplio, primero con el Pepe Mujica, luego con Tabare Vásquez, la nación oriental se volvió cómplice del chavismo. Tanto es así que desvincularon del partido al secretario general de la OE a Luis Almagro por sus duras críticas al chavismo y un diputado del FAP fue a la asunción de la calle Pou con la bandera cubana en supuesta solidaridad con la revolución comunista. Los vínculos entre Uruguay y el socialismo del siglo XXI eran tales que incluso el hijo del expresidente Vásquez estuvo a cargo de la seguridad informática del régimen de Nicolás Maduro. Comúnmente se confunden como sinónimos los términos dictador y tirano, pero ciertamente son distintos. El dictador toma el poder por la fuerza para estabilizar a un país en medio de una crisis sobre, todo con el respaldo de las Fuerzas Armadas y abandona el poder una vez cumplida su misión. El tirano, en cambio, llega al poder por la vía democrática y no abandona el poder sin el uso de la fuerza. Tal es el caso de los mandatarios Raúl Castro, antes que él, su hermano Fidel, quien murió en el poder, Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Mientras la vecina argentina, cuyo presidente no asistió a la asunción de la calle Pou, le sirve de guarida a Evo Morales, quien sostuvo el poder por 14 años e intentó mantenerse al mando anulando la segunda vuelta electoral. Uruguay reconoció e invitó a Yanine Áñez, la presidenta interina de Bolivia. De hecho, el sindicato más grande de Uruguay, Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, PIT-CNT, repudió tanto la presencia de la presidenta Áñez como de Jair Bolsonaro, al igual que el uruguayo Luis Almagro. En contraposición, el discurso inaugural del presidente Lacalle Pou dejó en claro el cambio de visión respecto al rol del Estado y, sobre todo, el cargo como presidente de forma temporal. Lo opuesto a lo que sucede en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Régimenes defendidos por la izquierda política uruguaya. Somos inquilinos transitorios del poder, pero somos empleados de los ciudadanos y estamos para servirlos. La política y el gobierno son un servicio. El gobierno que hoy empieza pretende con sus empleadores tener una relación transparente de comunicación constante para poder generar confianza, exclamó. Y resaltó el rol del comercio como base material para crear tanto libertad como justicia y oportunidades. Por eso elevó el derecho de quienes viven de su trabajo y de quienes generan esos puestos de trabajo, es decir, tanto del empleado como del empleador, quebrando esta falsa dicotomía que divide a la sociedad entre propietarios y burgueses. Al fiel estilo socialista. Lo mismo aplicó respecto a la criminalidad. Reforzó la importancia de defender los derechos de los presos, también de quienes son víctimas de la delincuencia y quienes la combaten las fuerzas de seguridad. Diametralmente opuesto a los tiranos que no asistieron a su asunción, que persiguen a la oposición, la calle POU defendió la libertad de criticar al gobierno cuando se lo merezca. La libertad de buscar la felicidad de cada uno de nosotros por los caminos que cada uno elija recorrer. Y como conclusión, el presidente uruguayo declaró, Dentro de cinco años podrán evaluar los uruguayos nuestro desempeño. Estamos convencidos que si al final del periodo los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas, de lo contrario, habremos fallado en lo esencial. Por otra parte, el presidente de Uruguay, férreo crítico de la dictadura de Nicolás Maduro, le envió un mensaje al titular de la Asamblea Nacional Venezolana, quien lo felicitó tras su asunción el domingo. Luis la calle POU, luego de asumir este domingo como presidente de Uruguay, recibió mensajes de decenas de líderes internacionales, felicitándole y deseándole los mejores deseos durante su mandato. Y entre esos mensajes recibió también los de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. El flamante jefe de Estado uruguayo le respondió a su homólogo y envió un cálido mensaje a los venezolanos. Felicitaciones, Luis la calle POU, por su toma de posesión como presidente de Uruguay. Una vez más queda demostrado que las elecciones libres son la fórmula para la alternancia en el poder. Agradecemos su apoyo a la Asamblea de Venezuela y a nuestra lucha por el rescate de la democracia. Así lo señaló Guaidó en su cuenta de Twitter el domingo, tras la toma de mando. Este lunes la calle POU le respondió por la misma vía. Gracias Juan Guaidó, el pueblo venezolano cuenta con nuestro afecto y apoyo. Un apretado abrazo. Desde su primer día en el poder, el líder del partido nacional ya marcó un fuerte giro en la política exterior uruguaya tras 15 años del frente amplio en el poder. Condenar enérgicamente a la dictadura chavista. La calle POU también comentó sus razones para no haber invitado a su toma de posesión a Nicolás Maduro, a quien acusó de violar los derechos humanos de los venezolanos. Es una decisión personal de la cual me hago cargo. Esto no es cancillería, esto no es protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión. En su lugar, la calle POU sí invitó al presidente interino Juan Guaidó, quien designó a Juan Pablo Guanipa para que asistiera. La democracia que se respira en este país, el respeto a las instituciones, la alternabilidad, se convierte en un ejemplo para que nosotros volvamos a transitar por esa senda que ya habíamos recorrido desde 1958. Venezuela va a lograr su libertad, señaló Guanipa tras la asunción de la calle POU. Asimismo, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional participó en la cumbre realizada por la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, en Uruguay, donde abordaron la grave crisis humanitaria y política que afronta Venezuela. Venezuela es tema de preocupación y de acción en toda la región, indicó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. El parlamentario venezolano adelantó que dicho encuentro realizado en Montevideo busca articular esfuerzos y concretar mecanismos de presión contra la dictadura de Nicolás Maduro, señaló el Centro de Comunicación venezolano por medio de un comunicado. El que será el nuevo ministro de Exteriores de la calle POU, Ernesto Talby, ya adelantó que el nuevo gobierno reconocerá como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó. Esta decisión marca un cambio de rumbo en la política exterior uruguaya, ya que el Frente Amplio siempre respaldó al chavismo. Uruguay ha sido uno de los pocos países de la región, junto a México, que ha optado por mantener una posición neutral ante la crisis venezolana. Ambos países propusieron un nuevo diálogo que aún no ha fructificado. La calle POU adelantó que su gobierno irá en sintonía con el Grupo de Lima. Esa es la carretera por la que Uruguay se va a mover de aquí en más en relación al régimen de Nicolás Maduro. Todos nosotros que diariamente escuchamos tantas noticias sobre los políticos para poder entrar y mantenerse dentro del juego del poder, sabemos que no todos los que dedican su vida a esta carrera pueden mantener intactos sus principios y su dignidad. El hecho de que la calle haya dicho que la decisión de no invitar a Nicolás Maduro a su toma de poder era una decisión personal, habla muy bien de él y de sus principios como ser humano. Hasta ahora, con este gesto, comienza con un buen pie el camino de su mandato. Esperamos que estos valores los mantenga intactos durante su gestión y que ésta sea un buen aporte para debilitar las bases del socialismo, no social, que se ha implantado en muchos países de América. Con esta reflexión llegamos al final de uno de los videos del día de hoy. No dejes de apoyar el trabajo que diariamente hacemos para ti al informarte con las noticias más controversiales e importantes sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. Es importante compartir este tipo de información y puedes ayudarnos en nuestra labor de mantenerlos a todos en el país bien informados con todas las noticias que le afectan a los venezolanos. Por eso no dejes de compartir esta información con tus familiares y amigos y nos vemos pronto en un próximo video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao, chao.